Hola nenis, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a probar unas cuantas cositas de las que os enseñé en el último vídeo de compras Y bueno, en concreto Vamos a probar este pigmento El holográfico en tono rosa Por eso me he pintado las uñas de rosa Vamos a probar el foil Y el pegamento para foil Y bueno, antes de empezar os digo que el tono que llevo es este de Elite 99 El NU008 Y bueno, aquí es este color Este es el tono que llevo en las uñas Para empezar voy a ponerme una capa de base para que la uña quede un poquito pegajosa Y el pigmento se adhiera bien Ahora vamos a aplicar el pigmento A toquecitos Y con mi propio dedo Voy a pulir un poquito Y eliminar los excesos Y así es como queda La verdad es que este pigmento es espectacular Si lo quisiésemos dejar así Que la verdad es que a mí me gusta más así Que con nada por encima No haría falta ni poner top coat ¿Vale? Pero Como estamos de experimentos Y es la segunda vez que hago este experimento Porque el primero no me ha salido bien Voy a poner una capita de top coat ¿Por qué no me ha salido bien el primero? Porque al poner la cola para pegar el foil Poner el foil Y retirarlo Las partes del... ¿Dónde lo he dejado? Las partes del foil donde no hay dibujo Se ha pegado El pegamento Al foil A ver No sé si lo podréis apreciar Pero donde no había dibujo Se ha llevado Se ha llevado el pigmento Entonces Ahora lo que voy a hacer Es poner una capita de top coat Y curar el lámpara Fijaos si se adhiere bien El pigmento Que el pincel Queda limpio Y ahora voy a aplicar El pegamento para foil Y a esperar A que la cola se vuelva transparente Y aparezca el mordiente Si visteis el vídeo anterior Ya os expliqué Que el mordiente Es cuando una cola o barniz Se queda pegajoso Y es el tiempo En el que se le pueden pegar cosas Ya está casi transparente De por todo Bueno Yo creo que ya Y vamos a probar Con este foil Y vamos a probar Me ha gustado esta ramita Y ahora con Esta empuja cutículas De silicona Voy a presionar Lo mejor que pueda Aunque creo que esto Se me va a dar mejor Con la uña Yo creo que sí Vamos a probar Con la uña Y vamos a ver Perfecto No me gusta mucho Como queda el negro Con el rosa Pero bueno Como hemos dicho Estamos experimentando ¿Qué os parece? Esta vez no voy a poner top coat Porque seguramente Me lo quité En uno o dos días Al menos la decoración El foil Porque no me acaba de convencer Pero bueno De momento De momento Me gusta Y por lo tanto Vamos a hacer Una uña De la otra mano Y en la otra mano Voy a hacer esta Y repito los pasos Primero Una capita base Para que la uña Quede pegajosa Y el pigmento Se adhiera bien Ahora voy a aplicar El pigmento Igual que antes A toquecitos Y como a mí me gustan Más mis dedos Que las esponjitas Van a ser mis dedos Los que pulan El pigmento Han quedado Un par de huecos Ahí Que por lo visto No aplique bien La base Pero no pasa nada He aplicado Un poquito más De base En esos huecos Que me habían quedado Y todo solucionado No hay problema Y ya está No os preocupéis Por toda esta purpurina Porque la verdad Es que Lavándote las manos Se va perfectamente O al menos Cuando hice las muestras Lo que se me quedó En las manos Se fue Simplemente Lavándome las manos No es de esta Que se pega A todos lados Un poquito de top Y ya veis Que se pega También a la uña Que es que ni siquiera Transfiera el pincel Ahora un poquito De cola Y a esperar Que se quede Transparente Y ahora voy a ponerme Otra ramita Y como me es más cómodo Con las uñas Que con el empuja cutículas Pues allá que voy Con la uña Directamente A ver que tal Que os parece Ahora como no quiero Llevar Mucho tiempo Este diseño En las uñas Al menos el foil Porque no me acaba De convencer Me gusta Pero no me acaba De convencer Me voy a poner Este top coat Del Mercadona Efecto gel Pero que es normal Es de secado al aire Y se quita Simplemente Con quita esmalte Es normal Sin acetona Ni nada Que me da Que me da la impresión Que en el trabajo Me voy a cansar De verme las uñas Tan 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 luminosas Pero bueno De momento Me gusta Y un par de días Lo llevaré Y bueno Ya solo me falta Ponerme un poquito De aceite En las cutículas Y lavarme las manos Que eso ya lo haré Fuera de cámara Espero que os haya gustado Si es así Por favor Un me gusta Suscribíos al canal Recordad Activar la campanita Si queréis recibir notificaciones Cada vez que subo un vídeo Comentar Compartir Y ya está Ya me callo Nos vemos pronto En un siguiente vídeo Chao Chao